Mira, yo, mira, 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 yo Llegó el cabrón, el que la pone y pesa El que tiene los metales pa' rompecabezas Aunque tú me veas tranquilo, yo sigo ruleta Siempre dando ejemplos buenos, aunque pesas Y no me llames loco, que usted no es de mi tripeo Yo sigo fuerte maquinando y no te veo Solo lo escucho copiando y suena feo Más fuerte, maquinando tú me ves Tengo el estilo, la censura que no puedes tener Me dicen DC papi loco, el que la mata de tres El que le trae el biberón y le prepara el tete Soy tu melaza, tú me me compasas Yo paso de tus cueros que son viejos por mi casa Yo tengo los piquetes y te piquean También tengo ese flow pa' pique a todos los marean Por ya la tarea, llego el negrata pa' darte la breca Si quieres ser bonito en mi escuela te dan caneca Y si eres bruto y pico, papi, te dan la chuleta Pa' que lo aprenda todo, también te dan la galleta Pa' que te me pabele y salga de esa Mira, aquí en mi escuelita matamos la presa Le damos la payola y continuamos en esa Lo sacamos grado adulto y montamos la empresa Porque estamos aquí en Galicia, ya tú sabes de esa Mi flow es duro, papi no tiene alopecia A mí solo se mezcan los huevos porque me pesa Me siento verbalmente fundido de la cabeza Ten cuidado que te freno y te la come en esta Estamos trabajando fuerte pa' cubrir la extra Estamos fuerte en la cocina cocinando esa Te voy a cambiar el estilo pa' que tú te guíes Mira, coge esa Estamos maquinando una chuleta Pa' que esos lambocitos que quieren coger de esa Se le acabó el chapeo, todos andan en chancleta Con esos güero viejos que no dan ni pa' receta Ahora estamos activos, culo nuevo me conecta Porque le gusta el viejevo con la yema recta No me hable de operada que a mí no me gustan de esa Me gustan las tetonas, las culonas bien molletas Yo le monto el juidero cada vez que quiere inyecta La meto en el cibao y me la rapo en la caleta Nosotros somos muchos de juidero y ya no hay de esa Estamos tranquilitos dominando la maleza Ustedes dan el lío, nosotros estamos en remesa Pasando de los líos, estamos sabiéndote a fresa Tú sientes mi veneno cuando el negro te lo inyecta Estamos falturando, dando luz sin ser fenosa Yo sé que a ti te quilla, lo que digo a ti te rosa Ustedes atraen dinero en la música que goza No estamos en fantasía, no te cueza que no hay pota A mí me dan dinero tu mujer y como goza Cuando la pongo en pose, cuando le pongo esposa Cuando le doy con elástico ella goza No andamos en sentimientos, tampoco andamos en mocosa No te voy a hablar de cuero que la vaina está chistosa Tenemos los poderes digitales, to la flota Tómate este jugo de guanábana, lava la losa Que esta vaina es vagante, no pa' loca Ustedes ya me conocen, de ZN Que lo que, que lo que, como te dije Parado en 30 No te voy a hablar de cuero que la vaina está chistosa Gracias por ver el video.